Las clases presenciales en el departamento del Cesar fueron suspendidas luego que el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantía admitiera la acción de tutela instaurada por la Asociación de Educadores del Cesar contra la Alcaldía de Valledupar y la Secretaría de Educación Municipal y Departamental. Es la que nos lleva a nosotros a pensar y a tomar de una manera valerosa, valiente, la decisión de incoar la acción de tutela para que se revisen todas estas cosas. Es que hemos hecho múltiples solicitudes a los entes territoriales certificados en educación, en este caso Valledupar y la gobernación del Cesar en ese sentido. Y es que es una realidad. Aquí se puede hacer un censo entre toda la comunidad educativa vallenata y del Cesar y va a arrojar eso como resultado que nadie está de acuerdo de volver en las condiciones en que estamos. Las visitas que ha hecho la misma personería a las instituciones educativas dicen que no se puede volver. Hay por ahí quienes dicen, bueno, ¿cómo se daba clase antes? Pero hay que aclarar que antes no estábamos abocados a una situación tan grave como es la pandemia por culpa del COVID-19. Entonces, eso es lo que reclamamos. No es que no queramos. A quienes más le interesa volver a la presencialidad es al gremio docente. La medida provisional fue decretada por el juzgado con una duración de 10 días, que es lo que va a demorar para emitir un fallo de fondo. Entonces, estaremos con la medida que es una orden judicial hasta tanto llegue el fallo, que es el que reemplazará esta medida y nos atenemos a lo que el juzgado decida en su momento. Dando cumplimiento a lo establecido en la acción de tutela proferida por el juzgado segundo penal municipal para adolescentes con funciones de control de garantía, aplicamos la suspensión inmediata en todas las entidades oficiales y no oficiales del municipio de Valledupar al proceso de educación presencial. Acatamos este fallo con todo respeto y esperamos el tiempo perentorio que ha definido la misma entidad para que de fondo se resuelva esta situación. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.